¿Qué son los medios de comunicación? Yo les pido a ustedes, por ejemplo, que hagan un ejercicio, que piensen ustedes y califiquen qué tanto creen que los medios de comunicación influencian la forma en la que la gente ve el mundo. Es decir, de 0 a 10, siendo 0, los medios de comunicación no influencian la forma en la que la gente ve el mundo y siendo 10, los medios de comunicación definitivamente influencian la forma en la que los demás ven el mundo. Y pónganle un número a eso. Ahora hagan el mismo ejercicio con ustedes mismos. Siendo 0, los medios de comunicación no me influencian en nada, no cambian mi visión del mundo. Y siendo 10, los medios de comunicación definitivamente cambian mi visión del mundo. Seguramente, apuesto a que ustedes dieron un número mayor al primer ejercicio, al de la otra gente. La gente suele creer que los medios de comunicación a uno casi que no lo influencian, porque uno sí sabe cuál es la verdad. Y los medios de comunicación casi que no lo influencian, pero a la gente sí lo influencia. Y así es todo el mundo. Y resulta que cuando uno está desprevenido es más fácil que lo roben. Si yo voy por una calle creyendo que esa calle es muy segura, pues ni siquiera me voy a fijar y por ahí me roban mucho más fácil que si yo creo que esa calle sí es insegura. Y la gente suele creer que los medios de comunicación son imparciales. Estoy haciendo acá un ejercicio, digamos, de autorreflexión, porque soy periodista y quiero que los periodistas y la gente que consume medios hablemos de esto. Yo creo que desde el momento en el que uno decide cuál es la información que va a presentar, uno ya tiene ahí cierto grado de parcialidad. Por ejemplo, acá en este país a muchos periodistas se les ocurrió que no era interesante o importante hablar de cierta computadora que se perdió. Y que a ese personaje que se le perdió la computadora, entonces era mejor presentarlo no como un hombre lleno incluso de delitos, sino más bien como un hombre que tuvo unas debilidades y que incluso es un modelo a seguir porque se redimió y ahora está saliendo adelante, ahora pinta cuadros. Una causa completamente increíble. Entonces los medios de comunicación no son el cuarto poder, son el poder. Los medios de comunicación pueden poner y quitar presidentes. Los medios de comunicación pueden destruir la imagen de alguien que incluso no es culpable de lo que se lo ha acusado. Y que después cuando sale el juicio y se dice, no, este señor era inocente, ahí ya los medios de comunicación no cubren nada. Porque antes sí hicieron todo un escándalo con las acusaciones y eso. Entonces, la situación en Latinoamérica, la situación en Latinoamérica es muy complicada. Bueno, efectivamente, como lo han expresado ya mis compañeros de mesa, hay una persecución brutal a los periodistas. Y yo sí quiero decir que obviamente hay excepciones, hay casos de todos los lados, pero fundamentalmente esas persecuciones brutales vienen de totalitarios. Sí, pero sobre todo de totalitarios socialistas, de regímenes socialistas que persiguen a los periodistas. Y ahí quiero hacer yo, entonces, énfasis en esta reflexión sobre el trabajo de los periodistas. Y es preguntarme, ¿por qué tantos periodistas aúpan o sacan adelante a políticos y a partidos políticos que después van a acabar con la democracia y que después los van a perseguir? Porque a mí me parece eso muy raro. Es decir, yo creo, y de esto hay cifras, no es solo lo que yo piense. Por ejemplo, acá en Estados Unidos, solo el 11% de la gente que se identifica como republicana cree que los medios de comunicación hacen un buen trabajo. Eso quiere decir que aquella gente acá en Estados Unidos que está del centro a la derecha está completamente huérfana de medios y cree que los medios no representan o no dan la información que ellos quieren. Y entonces, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué la mayoría de los medios, de nuevo, impulsan regímenes o gobiernos o políticos que luego van a acabar con la democracia como está pasando en Latinoamérica? Y la primera pregunta que yo me haría es, ¿qué tan independiente es la prensa cuando un gobierno o un político es el que más dinero da? Y estoy hablando de la pauta, del dinero que le dan los medios de comunicación, que eso es muy normal. ¿Cuál va a ser la línea editorial de una emisora, por ejemplo, si el que principalmente pone dinero es el gobierno o cierto político? Y ahí hay una reflexión para los inversionistas. Si usted tiene plata y si usted quiere hacer algo por el mundo, los medios de comunicación son muy importantes. Y entonces, fíjese en esos medios alternativos que están presentando noticias que otros medios muy grandes no están presentando. Otra pregunta, ¿qué está pasando con los periodistas y qué está pasando con las universidades? O sea, ¿cuál es la explicación a que la mayoría de los periodistas tengan una afiliación política clara? Porque es que ni siquiera disimulan. Ya, se pintan como, muchos se pintan como, no tengo aquí ninguna afiliación política, pero es claro que sí la tienen. En Guatemala hay una universidad que se llama la Francisco Marroquín. El creador de la Francisco Marroquín, ya en paz descanse, dijo alguna vez que él había planteado crear un medio de comunicación para ayudar al mundo. Pero que luego se dio cuenta que no había periodistas que tuvieran las ideas que él creía que ayudaban al mundo, que eran las ideas de la libertad. Entonces, claro, yo creo el medio de comunicación, pero aquí en contrato si no hay periodistas que tengan esas ideas de la libertad, sino que la mayoría de nuevo promueven ideas socialistas. Y entonces el señor dijo, pues me creo una universidad y así surgió la Francisco Marroquín. Entonces, ¿qué está pasando con los periodistas y qué está pasando con las escuelas de comunicación? Para cerrar, la autocensura. La autocensura que para mí es incluso peor que la censura. Porque es un ejercicio en el que yo misma, antes incluso de decir algo, traiciono mis principios. Puede ser por miedo, pero es mucho peor porque soy yo misma incluso antes de que alguien me diga algo. Y es esa impotencia del ser humano dejando de hacer lo que tiene que hacer. Yo en parte estoy acá en Estados Unidos, bueno, en parte no, estoy acá en Estados Unidos, porque en Colombia escribí un artículo que se titulaba Los honorables congresistas que son violadores. Y hablaba de varios congresistas de las FARC. Ustedes saben que gracias al Acuerdo de La Habana ahora hay 10 honorables congresistas que eran guerrilleros. Hay uno en particular que yo mencionaba ahí los testimonios de víctimas de las FARC, que decían que a este señor le decían tornillo en los campos de las FARC. Le decían tornillo, esto es horrible, pero hay que decirlo para que la gente entienda la brutalidad de estos honorables congresistas colombianos. Le decían tornillo porque él violaba niños hombres. Y entonces los niños en los campamentos decían, viene tornillo, viene tornillo, y se escondían cuando este violador venía. Este señor hoy es congresista en Colombia y no solo es congresista, sino que la izquierda ha decidido que él sea el vocero en el último discurso que dio el presidente Iván Duque. ¿Qué pasó? Bueno, este señor me puso un problema legal y un juez decidió que yo tenía que retractarme porque, ojo acá, estaba dañando el buen nombre del violador tornillo. Y que yo en todo caso debía haber utilizado la palabra presunto violador. Y muchos periodistas estarían de acuerdo con eso. Debiste haber utilizado la palabra presunto. Pero ¿qué pasa en un país donde todo se convierte en presunto? Presunto terrorista, presunto asesino, presunto violador. ¿Qué es lo que ve la gente? Que todos son presuntos. Pero todos sabemos que sí violó, porque es que yo no voy a poner en duda los testimonios de las víctimas y ponerme del lado de un violador. Y todos se vuelven además ex, ex terrorista, ex asesino, que eso no existe. Una vez usted asesinó, siempre va a ser asesino. No, no hay ex asesinos. ¿Y cuál es el papel de la prensa? Entonces. Gracias. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los medios? A la hora, por ejemplo, en Colombia, de que Gustavo Petro sea ahora presidente. Esos periodistas que en Colombia se sientan con un guerrillero y le dicen, honorable congresista, ¿usted qué piensa de la economía? ¿Cómo le vas a preguntar a un guerrillero que solo sabe matar qué piensa de la economía? Señor, no sabe nada de economía. ¿Cuál es la responsabilidad de esos periodistas? En el triunfo de Gustavo Petro y en lo que va a pasar de ahora en adelante con Gustavo Petro, con la prensa. Entonces, la reflexión final. Los periodistas que de pronto no tenemos esas ideas y que entendemos lo importante que es defender la libertad, ¿qué estamos haciendo? Ojo con la autocensura. Estamos haciendo lo que debemos hacer. Los inversionistas o las personas que quieren poner su granito de arena no solo con dinero, sino con otro tipo de apoyos. Usted está apoyando esos medios que están presentando noticias que otros medios no están presentando o que están haciendo un esfuerzo. Y para la gente normal que consume noticias, usted sí está apagando el canal y sí está dejando de leer esos medios que contribuyen a que esos totalitarios que luego van a perseguir a los periodistas y que van a destruir la democracia, lleguen al poder. Ustedes tienen el poder porque ustedes son los consumidores. Muchas gracias. Gracias.